PEGI 18 Tras la aniquilación atómica total, la reconstrucción de esta gran nación podría recaer en ti. Por eso en Voltec hemos preparado estos materiales educativos para que comprendas mejor los siete atributos decisivos que te hacen especial. Hoy nos centraremos en la fuerza. En el yermo escasean los suministros básicos. Si encuentras un objeto valioso, cógelo y procura que no te lo quite ningún abusón. Cuanto más fuerte seas, más cosas podrás llevar. Ten en cuenta tus límites o te resultará complicado salvarte. En situaciones peligrosas, no importa lo fuerte que seas, habrá momentos en los que puedes acabar cerca de individuos poco recomendables. En estos casos deberás aprender a defenderte utilizando tu fuerza natural. Usa algo afilado o un objeto contundente. Échale la imaginación que quieras, pero sé razonable. Y asegúrate de que sirve para reforzar tu vigor nato. Cuanta más fuerza tengas, mayor será el impacto. Pero recuerda, algunas veces el músculo no basta. Sigue haciendo dominadas y flexiones, porque la fuerza te puede resultar útil. Para jugártela como los profesionales. Para fabricar un equipo de protección. Para construir armas ingeniosa. Estudia la documentación de Voltec y prepárate para sobrevivir. Y responder a la pregunta ¿Sabes qué te convierte en especial?